Música 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 Primero, si tienes algún objetivo, te decirle a cuál es el objetivo. Me gusta otro motivo. ¿Por qué tengo un objetivo así, solo porque? Porque cuando me empiezo a hacer el objetivo, me sé que lo tengo que hacer. Si no sabes si quieres hacer muchas cosas, si quieres hacer muchas cosas, ¿cuál es posible que te llegas a la mejor manera? Es un gran desarrollo, que es el que nos ha presentado en un momento, y que nos ha presentado en un momento, las preguntas sobre el body language, las principales, y las principales, las principales problemas. Luego, empezamos a hacer este producto, Esto es un producto que se basa en plástico, tiene estos tres usuarios. Se combina el corrector, el tipex, el ruler y el pen. Así que como el slogan nos dice, es un ruler que facilita la escrita y también el ambiente. Es una escena, que la gente puede ponerse en su budget y hacer muchas preguntas que pueden ir. También pueden hacer cosas en escena, como si quieren ir a la República o a la Revolución. Si quieren ir a la República o a la Revolución. La idea de usar algo en la forma de un brazo, que sería muy amigable y interactivo, y les recordarían cuando tuvieron que tomar una píl, y qué píl que tuvieron que tomar. Lo que puede garantizar la pílula, la pílula y la pílula, es que no continúes bien. Es decir, la sensación de la pílula. No piensa que hay 20 personas que están judiendo, piensa que hay 20 personas que piensan de lo que piensan de tu producto. Y conversa con ellos, no presenta algo, conversa con ellos. Smile, relaxa, ayuda mucho.